Madre que nos amas, Virgen Nazarena, Rosa y Azulcena, guarda nuestras almas. No tengáis miedo, porque os traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy os ha nacido en el pueblo de David un Salvador que es el Mesías, el Señor. Como señal encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos a Belén a ver lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Madre que nos amas, Virgen Nazarena. Rosa y Azulcena, guarda nuestras almas. Deja que te encuentres, Madre y Virgen tierna.